fundamentar todo lo lo que queremos en la vida, ¿no? Bueno, y me encuentro a mi lado derecho, para todos aquellos quienes están viendo el canal de YouTube, te da el día con el profesor, con el doctor Víctor Sandoval, quien es académico del Instituto de Bosques y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Bueno, ¿cómo está, pues? Bienvenido. Muy bien, gracias, muy bien. Ustedes se han encargado del catástrofe y monitoreo de los bosques a través de un proyecto que es un proyecto llamado el Sistema de Alerta Temprana SAT. Sí, hay que hay que diferenciar varios aspectos. Ya, ya. Uno, primero que nada, el el catástrofe fue la construcción de la línea base de la superficie de bosques de Chile y eso fue liderado por mi colega Antonio Lara y la cual yo estuve como como gerente técnico nacional. Ya. Fue un 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 trabajo muy hermoso y además muy motivador, teníamos la convicción porque era el primer sistema de monitoreo, sistema o línea base de de los bosques y del uso del suelo de Chile eh digital. Ya. Ese fue el primer proceso digital, volviendo a la historia un poco. Por lo tanto, ahí nosotros eh en la facultad y en conjunto con la Corporación Nacional Forestal logramos dimensionar lo que existe de bosque en Chile y lo que existe de eh distintos usos como las las praderas, etcétera, eh los matorrales, las plantaciones, ahí podemos entrar en discusión si plantación es bosque o no es bosque, pero pero para los para los forestales bosque en general, sí, y para mí que yo soy forestal también. Claro, ya. Eh eh pero eh lo fundamental fue generar una línea de partida, base, donde uno sobre esa comienza una fase de monitoreo, cómo cambia el uso del suelo de Chile. Yo diría que es la base eh cartográfica más importante de los últimos años en el país. Y lo y lo importante que se genera aquí en la Universidad de Australia. Bueno, y y y tendían, está bien tener presente que la Universidad de Australia lleva alrededor de veinte años trabajando en conjunto con la CONAF. Sí, eh fue un un en realidad estos son concursos que uno eh presenta como universidad sus expertos, los gana, los pierde. Nosotros ganamos. Afortunadamente. O sea, no y además tenemos un un muy buen equipo y teníamos un buen equipo y lo hemos mantenido, digamos, a través del tiempo. Por lo tanto, la facultad de ciencia forestal en ese sentido ha tenido liderazgo en el país de poder eh elaborar la cartografía de 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 uso del suelo de Chile. Bueno. Y ahora ahora, obviamente, cuando hablo cartografía de uso del de Chile, este, los de donde vienen los los principales bosques hacia el sur. Estoy hablando eh ahora desde Maule hasta Magallanes. Wow, claro, porque teniendo en cuenta que este catastro de monitoreo ha también visto la vegetación que que hay en todo el país, ¿no es cierto? Sí, bueno, la primera línea base, como decía anteriormente, fue todo el país. Ya. Fueron setenta y cinco millones de hectáreas. Pero es que es una cantidad de trabajo. País completo. Increíble. Claro. Claro. Y bueno, después eh generamos cómo actualizamos esto. Claro, lógico. Ese era el punto porque había un capital invertido por por todos nosotros, por todos los chilenos con sus impuestos. Ahí está el catastro y esa fue la línea base y esas son las cifras oficiales de bosque y de uso del suelo en el país. ¿La carta de navegación también? Eso vino después. Esos son procesos posteriores que son el de lo que se refiere a cambio climático, las políticas públicas respecto a manejo de bosque o reforestation. Eso es un proceso distinto que usa esta información. ¿Y la segunda etapa? La segunda etapa fue monitoreo. Entonces, ahí, eso sí que fue otro desafío porque había, era necesario eh contar con expertos y ahí trabajamos en conjunto con gente de Finlandia en todo lo que es análisis de imagen satelital. Bueno, probamos muchísimas técnicas. Por supuesto. Muchísimas técnicas eh junto con la CONAF y ahí en el fondo entre imágenes satelitales, fotografías aéreas, etcétera, barredores multispectrales, todos esos elementos. Al final llegamos a la fotografía aérea que la la tomaba la servicio aéreo fotogramétrico de la FASH. ¿Por qué? Porque los satélites en general tenían una una un un poder de resolución muy 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 bajo. o sea, tenían lo que se llama eh detección hasta de noventa metros por noventa metros. Ya. Se comprenderá que una hectárea son cien por cien metros, por lo tanto. Así es. Había que ser mucho más fino. Claro. Entonces, llevamos a imágenes fotográficas que tomó la FASH eh y que eh con eso logramos niveles de observación hasta menos de de media hectárea, digamos. Claro. Por lo tanto, ese proceso largo, ¿ah? Son varios años, logramos investigar y logramos situar una un tipo de sensor que permita ir actualizando. Esa fue la segunda fase. Ahora, después de eso, hemos pasado a eh el uso de Google Earth. La imagen Google que usted ve. que es maravillosa, además, ¿no? Pero ojalá 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 hubiéramos ojalá nosotros hubiéramos el año noventa y cuatro hubiéramos contado con esa imagen, no la tuvimos. Hubiera sido mucho más simple, etcétera. Yo soy un desarrollo tecnológico. Claro. Bueno, nos vamos a un tema musical. Sí. Volvemos enseguida acá a Avenida Conquistador.